Música Ay que orgulloso me siento al hallarme por aquí Y saber que un mexicano vino a cantarle a Madrid Madrid, ciudad tan querida, queridísimo Madrid Tú sabes que desde niño te profeso un gran cariño Y vengo a cantarte así Música De sus pálidas manos Afloraban las notas de melodías hipnotas Que escapaban del piano Él tenía las fermezas de una tarde de estío Y en su alma de arrabal Se aburría el pavo real De las tíos Querido Agustín Lara Querido flaco de oro Que llevabas en la piel El alma del redondel En una tarde de toro Querido Agustín Lara Querido flaco de oro Se escucha la algarabía Cantú real Cantú real Y banderas de alegría Se alzan por todo Madrid Noches de ronda Por las calles de Madrid Pañuelo en blanca Pañuelo en blanca De mujeres y jazmín Noches de ronda Por las calles de Madrid Pañuelo en blanca Un perfume de violeta De mujeres y jazmín Es la Lola Una mosa madrileña Que en el barrio pasa toda el millonar Con claveles y piropos por la vía Le recibe hasta la puerta de Alcalá Como que garbo luce el mantón de Manila Que Almodóvar la quisiera contratar Una diosa no sería tan presumida Ni tendría tanto salero al caminar Por las calles de Madrid Nadie baila como la Lola el Chotis Y hasta dicen por ahí Que es la moza más garbosa de Madrid Sevilla, qué maravilla Un paso doble te traigo en mi cantar Sevilla, mi gitanilla Nunca te voy a olvidar Mujer sevillana, flor de Andalucía El oro y la grana de la tierra mía Tiene mi gitana la gracia de España Tiene el embrujo de una noche sevillana Tiene el encanto de un sombrero cordobés Es tan flamenca como el barrio de Triana Y tan alegre como el vino de Jerez A Toledo yo no voy A Toledo yo no voy A Toledo yo no voy Porque si un día voy Me quedo A Toledo yo no voy A Toledo yo no voy Pero si no voy Me muero Clavelito, clavelito, clavelito La noche sevillana Que con gusto le entregué Aquella tarde De mayo Por la Calle de Alcalá Iba toda almidona Cantando alegre Una tarde bajo el sol Por la Calle del Amor Entre la gente Me lo dijo una gitana Entre cante y redondilla Si no conoces su feria No sabes lo que es Sevilla Aquel domingo en la tarde Un toro llamado Islero En la plaza de Linares Mató al rey de los toreros Malaya que el toro fiero Por su bravura y su casta Que se llevó entre sus astas Al mejor de los toreros Granada tiene una pena Que no la deja cantar Una pena que la ahoga Y que no la deja en paz Granada tiene una pena Que no la deja cantar Una pena que la ahoga Y que no la deja en paz Desde que el gitano Lorca No canta más en Granada Granada tiene una pena Que no la deja cantar Una pena que la ahoga Que la ahoga y la hace llorar Desde que el gitano Lorca No canta más en Granada Valencia tiene el encanto La caricia de una flor Que envuelve en su suave manto A sus naranjos en flor Valencia, tierra querida Tierra mía de mis amores Que Dios la lleno de estrellas Para ver en todas ellas Valencia, tu bello cielo español Valencia, Valencia mía Mi alma se lleva en tu honor Un pedazo de tu cielo Y un rayito de tu sol Valencia, Valencia mía Mi alma se lleva en tu honor Un pedacito de cielo Y un rayito de tu sol